Bueno, pues vamos a comenzar con Rugido. Rugido, bueno, pues de todos los que van a estar buscando el boleto en esta primera fase, eres el más joven y no por edad, sino por presentación en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hablamos de magia blanca, cachorro, Sonic, panterita de reina, kuma, coyote, y enfermero junior, algunos de ellos ya con mucho tiempo dentro de las filas de la serie estable. Pero tú, ¿cómo te sientes? ¿Es grande el compromiso de que de primera de cambio a unos meses de que debutaste, ya tengas esta gran oportunidad de estar al lado de el Bárbaro Cabernario para la Gran Alternativa? Es un compromiso serio, pero muy bien aceptado, y la preparación te da seguridad, y estoy firmemente convencido de que si Bárbaro Cabernario y el Consejo Mundial de Lucha Libre voltearon a mí para este torneo tan importante como la Gran Alternativa, es porque vieron a lo largo de estas actuaciones, que hay algo en este servidor, así es que con esa convicción que he venido haciendo desde que fui luchador olímpico, y que ahorita en este proceso que he vivido tantas experiencias, de verdad, créanme, de todo tipo, este, llego en el mejor momento, sobre todo mentalmente, porque en el camino de la lucha libre nunca se deja de aprender, literal, vive ese famoso dicho, sangre, sudor y lágrimas. Realmente un gran afortunado de que tenga a una gran estrella a mi lado, así es que, es que vengan este tipo de compromisos, porque para ser grande en la vida tienes que tomar el toro por los cuernos, y ser determinado para estos momentos tan importantes como lo es ahora, este torneo donde grandes jóvenes, ahora son grandes figuras. Bárbaro Cabernario Ujido, tiene una estrella grande, sobre todo porque él es uno de los luchadores, ganadores de la Gran Alternativa, que aprovechó ese momento, sabemos de muchas historias dentro de la historia, válgame la redundancia, de este torneo, en el que los victoriosos no siempre tenían garantizado el éxito, muchos de ellos ni siquiera ya figuran dentro del Consejo Mundial. Para ti es una responsabilidad el dejar bien a tu padrino, bien parado, bien plantado, por esa oportunidad y el respaldo que te estará dando. No, claro, indudablemente, la responsabilidad yo la tengo muy bien materializada, ¿no? Porque sé que estoy al lado de una figura que le ha costado mucho estar en el lugar en donde se encuentra, y lo vuelvo a reiterar, yo creo que la seguridad como la energía es algo que se percibe inmediatamente, y yo como siempre he platicado, si no tuviera este anhelo de tantos años, si no me sintiera tan capacitado, lo manifestaría, y yo creo que como lo reitero, mis actuaciones han hablado por sí mismas, y sé profundamente que estar al lado de Bárbaro Cavernario me va a seguir forjando como un gran luchador, porque él es una gran figura, a base de mucho esfuerzo, con mucha hambre, que es algo que admiro mucho de él, así es que la responsabilidad y los hechos se hablará por sí mismo, porque la mejor manera que yo pueda hacer valer toda su confianza es con buenas actuaciones, con hechos, y como lo hemos platicado, viendo en lo más alto al viernes que es ganar, o sea, estamos apuntalando la victoria, siempre la vista hacia las estrellas. Perfecto, bueno, en una segunda parte, Bárbaro Cavernario, 14 de febrero de 2014, la gran alternativa, al lado de Mister Niebla, un luchador que marcó época por el carisma, por ese don que tenía con la gente, ahora a ti te toca ser el padrino, ¿qué es lo que le aprendiste a Mister Niebla que llevarás a cabo ahora con rugido como padrino en esta edición de de la gran alternativa? Lo que le aprendí a Mister Niebla en ese momento es de que no importaba nada, que Mister Niebla era un luchador hecho y derecho, que él no tenía que demostrar nada, que él no tenía que quedar bien con nadie más, sin embargo, salió a darlo todo, y no por él, salió a darlo todo por mí, salió a demostrar que ese ahijado en su momento, novato, que estaba muy bien apadrinado y que no lo iba a dejar solo, nos tocó vencer a, en la primera ronda a Blue Panther y a, y a Blue Panther Junior ahora, después nos tocó ganarle a último guerrero y a hechicero, y en la final de lo que fue la alternativa, la, la primera fase, vencimos a Shocker y a Herodes Junior, para así posteriormente colocarnos en la final ante Volador Junior y Soberano Junior, les arrebatamos ese, ese trofeo, ese, esa magnífica competición, y pues nada, ¿no? Mister Niebla me demostró en cada, en cada minuto, en cada segundo que transcurrió la lucha, que estaba conmigo, que salía a darlo todo, que, que, que él era prácticamente un novato más, y no por, por, y no por su accionar o esto, sino por, por las ganas y el ímpetu que, que tenía de demostrar quién era Mister Niebla y quién iba a ser Bárbaro Cabernario, así que este próximo viernes saldré con esas mismas ganas, ahora ya como, como padrino, saldría a darle la mano, todo, todo mi apoyo a este joven rojino. Ahora que hablas sobre Volador y esta final con Soberano Junior, estás con uno de sus discípulos, estás con una persona que es parte del grupo de desarrollo de Volador Junior, los depredadores, el comproviso entonces es igual, independientemente de que tenga esta camiseta y de que tenga esa afiliación luchística, para ti es únicamente tu hijado, independientemente de que sea un depredador. No, yo no lo veo de esa manera, yo no lo veo con que sea igual, yo lo veo, me siento aún más comprometido, sabiendo la manera en la que se preparan los depredadores día con día, por lo que, por ejemplo, por así decirlo, el día de hoy, empezamos con, con algunas entrevistas por ahí de las nueve y media, diez de la mañana, y yo veo el fondo de, de la grabación de, donde se está filmando rugido, y es el mismo, se escucha mucho oídico por ahí, donde está, es, eso me da a entender que siguen el gimnasio desde las nueve y media, diez de la mañana, vean la hora doce y media de la tarde, la preparación es, que está tomando este muchacho, da mucho de qué hablar, da mucho de él, de qué decir, de un gran ejemplo, que, que es para todos los jóvenes, y pues nada, no, vamos a salir con todo este, este, este próximo viernes, va a ver que tiene un buen padrino, un gran padrino, y así lo vamos a hacer saber, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a los dos, mucho éxito, y esperemos que estén en la gran fin. Gracias.